Los noticieristas presentan Pregúntale al notario, escrituras, actas constitutivas, testamentos, fideicomisos, donaciones, compraventas, protege tu patrimonio y el de tu familia, con José de Jesús González, notario ciento noventa y nueve. José de Jesús, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Omar. Gracias a ti, a tu equipo, a tu auditorio y muy en especial a quien me tiene aquí. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de algo que creo que nos interesa a todo el mundo, que es me han hecho preguntas y le vamos a llamar preguntas frecuentes para comprar y vender tu casa habitación. Vaya que si las hay, pues adelante, te escuchamos. Gracias. Mira, ¿qué documentos requiero para estar listo y poder vender la casa que es de mi propiedad? Primero, ser dueño, tener las escrituras de la propiedad. Segundo, tener el predial pagado. Es bien importante porque no podemos vender si no está el predial actualizado, es decir, al corriente. Tener un certificado de libertad de gravámenes donde aparezca que el inmueble está libre. Inclusive, se puede vender un inmueble aunque esté grabado o hipotecado, siempre y cuando el comprador esté de acuerdo y también el acreedor esté de acuerdo. Se tiene que tener identificación para acreditar que eres el dueño. Y ojo, este es un tema bien importante. Si estás casado o tienes concubina o cónyuge, si estás casado por bienes mancomunados o sociedad legal, venden los dos. Recuerda, los dos son dueños. Si es por separación de bienes como estás casado, también va a firmar tu pareja. Nada más que esa pareja firma no como dueño, sino otorgando el consentimiento para vender o mar. Esto es bien importante porque si estás casado, invariablemente tu pareja va a firmar, sea como dueño o sea como otorgando el consentimiento para poder desprenderse de tu casa habitación. Otra pregunta común. ¿Se puede firmar una promesa de compra-venta? Es decir, un contrato previo a hacer la escritura público. No es obligatorio, pero sí es recomendable. Esto es bien importante porque preparas el contrato mientras tú consigues toda la documentación, estableces las reglas de cómo vas a comprar. Con este contrato sí es válido entre las partes, nada más que no tiene valor ante terceros porque no se inscribe en el registro público. Y recordemos que para que valga una operación ante terceros, tiene que estar inscrito en el registro público. No hay que quedarnos con el contrato privado, sino hay que hacer la escritura pública. Hay que llegar ante el notario y firmar esa escritura e inscribir en el registro público. Una costumbre que tenemos que no es nada recomendable son los famosos traspasos. Me han preguntado, ¿es válido un traspaso? Y el tema no es que sea válido o no. El tema es no se recomienda hacer un traspaso porque hay muchos riesgos. Porque eso es firmar un contrato privado donde no tiene valor ante terceros. Le sigues debiendo, el vendedor le sigue debiendo al Infonavit o al banco. No le avisas al Infonavit que hay un nuevo dueño. El comprador paga, sigue pagando la deuda que hay con el Infonavit, pero a nombre del vendedor. Y el problema viene, ¿qué pasa si el comprador deja de pagar? La deuda sigue siendo del vendedor y el problema sigue siendo del vendedor. Y no hay un traspaso de propiedad, jurídicamente hablando, ante terceros para el comprador. Entonces, es un caos, es un problema, no es recomendable. El vendedor, me dicen, no paga ISR y siempre hemos tenido la idea de que cuando vas a vender tu casa habitación, no pagas ISR. Antes así era, sin importar el precio. Ahora es diferente, Omar. Ahora debemos de hacer un cálculo. Lo primero es, ¿cuánto me costó la propiedad? Cuando la compré. Traerla a valor presente, es decir, actualizarla con la inflación. Y a eso agregarle lo que pagaste de honorarios y de gastos por el inmueble. Eso se le llama tu costo. Eso es lo que te costó a ti el inmueble. Y sobre eso, si lo vendes a ese precio, no pagas impuestos sobre la renta. Si lo vendes más arriba, vas a empezar a pagar un impuesto sobre la renta. La otra forma de calcularlo es que cada dueño de una casa habitación puede deducir 700 mil UDIs, que son alrededor de casi 6 millones de pesos. Es decir, si tú vendes una casa en 6 millones de pesos o menos, no pagas impuestos sobre la renta. Si son dos vendedores, deduces dos veces 6 millones de pesos. Y por último, para exentar, no solo hay que vivir en la casa, sino tenemos que demostrarle al notario que vives en la casa. ¿Cómo se demuestra? Con el domicilio en tu credencial de lector, que sea el domicilio de tu casa habitación. Segundo, con el recibo de luz, esa es otra opción. O tercero, con un estado de cuenta bancario o comercial. Con eso acreditas que vives en esa casa habitación, siempre y cuando sea el mismo domicilio. Recomendaciones finales, Omar. Revisar que tienes tu inmueble en regla, predial, todo pagado. Segundo, acércate a tu notario de confianza. Él te va a ayudar a revisar y a llevarte de la mano cuáles son los costos, cuáles son los montos. Normalmente el comprador paga el avalúo, el ISAI, el registro público y los honorarios del notario. Y todo esto, más o menos, es alrededor del 4 al 5% del valor del inmueble, Omar. Esa desesperación de hacerse de una casa habitación, José de Jesús, ¿qué lleva a la persona, al comprador, a cometer errores en esta transacción? El desconocimiento es uno de los factores más importantes. Las prisas es otro. Y siempre, de verdad, vayan con su notario de confianza. Él es un experto, él te va a llevar de la mano y el trabajo de él es ayudar tanto al vendedor como al comprador en forma parcial. A los dos los tiene que ayudar a que lleguen y logren su transacción con seguridad y certeza. Efectivamente. José de Jesús González, para mayor interacción. Gracias. Mi correo electrónico es notario199 arroba jjgs punto MX y en Instagram notaría199 MX. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Saludos. José de Jesús González.